Hoy no quiero estar lejos Boca de los corales, alma de las esponjas Dureza de las piedras que se encuentran a veces Ojos de las estrellas de mar y los peces Hoy te quiero cantar más allá Más allá de donde ha de llegar la canción Como voy a cambiar el color a una ola Que se puede querer si todo es horizonte Que le voy a enseñar a la suma del viento Que le puedo petar a una noche estrellada Con mi vela amarilla y mi proba emparchada Hoy te quiero cantar más allá Más allá de donde ha de llegar la canción Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol Cada rizo del suelo es un sueño contado Algo como un recuerdo, una imagen, un beso Y en la espalda del día se queda ese algo Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol Hoy te quiero cantar más allá Más allá de donde ha de quedar la canción La canción, mi canción Más allá de donde ha de llegar la canción El árbol